Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con Neymar y el Barcelona, el club catalán ha recibido una buena noticia a nivel judicial y económico. Se trata de que Neymar Jr. deberá devolverle al Barça 6.7 millones de euros por la famosa prima de renovación que el futbolista pactó con el club en el verano de 2016, un año antes de marcharse al PSG. El Barcelona ya no deberá pagarle los 20 millones resantes, sino que será Neymar el que pague 6.7 millones al club catalán. El portavoz del club expresa su satisfacción por la sentencia del caso Ney. Desde el FC Barcelona queremos expresar nuestra satisfacción por la sentencia dictada en relación a las demandas de Neymar por la prima de renovación. El club seguirá defendiendo con firmeza, aseguró. El fichaje de Lautaro Martínez por el Barcelona se complica cuando el camino parecía despejado para el Barça. En su objetivo de quedarse con el argentino ha salido un nuevo problema. Según informa la Gaceta de lo Sport, las negociaciones están paradas ya que el Barcelona no tiene el dinero para cometer su traspaso. Puede ser una estrategia del club catalán para lograr rebajar el precio de venta del jugador o están esperando hacer una o dos ventas para financiar dicho fichaje. El Chelsea ha invertido 93 millones de euros en fichajes y aún ni siquiera abre el mercado de fichajes. El equipo inglés espera hacer un par de incorporaciones más para su nuevo proyecto. Sin embargo, se está quedando sin dinero y necesita vender por lo menos un futbolista. Según la prensa inglesa, Kanté sería el candidato. El francés de 29 años tiene un valor de 88 millones de euros por lo que podría financiar varios traspasos, además de que liberaría gran parte de la masa salarial. Con los fichajes de Timo Werner y Zizek ya hecho, ahora se centrarán en Kai Harberts, delantero del Bayern Leverkusen. Su traspaso rondará los 80 millones, es decir, está obligado a vender a Engolo Kanté para fichar al alemán. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que es buena decisión vender a Engolo Kanté para fichar a Harberts? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Hablando de Harberts, la leyenda del fútbol alemán, Lothar Matthaus, elige al mejor jugador de dicho país. Es verdad que Kai Harberts ha jugado una segunda ronda sensacional, pero Joshua Kimmich, actualmente en el Bayern, es el mejor jugador alemán del momento. Declaró. El Barcelona ya está en Sevilla listos para el partido de hoy. Messi buscará marcar para, de esta forma, llegar a los 700 goles. ¿Cuál crees que es el marcador entre Sevilla y Barcelona? EA Sports anunció la fecha de lanzamiento de FIFA 21. Será el próximo 9 de octubre, donde Kylen Mbappé podría ser el protagonista de la portada. El precio podría rondar entre los 50 y 60 dólares. ¿Qué les parece? ¿Hacemos un sorteo? Te leamos en los comentarios. Terminamos con este anillo inteligente que llevarán los jugadores de la NBA. La liga de baloncesto de Estados Unidos iniciará la competición en Disney y usarán estos anillos que pueden predecir síntomas de COVID-19 hasta 3 días antes con un 90% de precisión. ¿Crees que es justo que los deportistas usen estos anillos inteligentes o debería usarlo el personal médico? Comenta aquí abajo. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete para que estés informado de la mejor información del fútbol internacional.